Bienvenidos un día más a esta pedazo de serie. ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo estáis? ¿Os encontráis bien? Yo bastante bien, vengo de una fiesta, vengo de unos días bastante moviditos, por eso no he podido subir vídeo el día de ayer, pero hoy vais a tener dos vídeos. Para compensar el día de ayer vais a tener dos vídeos en los que, bueno, básicamente, pues eso, ¿no? Vamos a hacer cositas aquí, ¿de acuerdo? Entonces, el vídeo que veréis hoy también lo tendréis, o sea, no es que también, sino que tendréis la continuación en unas horas, así que, bueno, estados atentos. Pero bueno, aparte de eso, bienvenidos a esta serie de Mundo RLCraft, creo que estamos en el episodio número 8 y el siguiente será el 9. Y, señoras y señores, tengo que enseñaros un poquito cositas que han salido, pues cositas que son nuevas en general, entre las cuales, pues, aquí estamos nosotros. Mirad lo que tengo, creo que, si no me equivoco, es una guitarra o una maza o algo por el estilo, que, bueno, básicamente lo que hace es aspecto ígneo y perdición de los artrópodos 4, pero que no es perdición de los artrópodos 4, es otra movida rara, pero bueno. En fin, estuve haciendo alguna que otra cosita por ahí, por fuera, pero nada, tampoco demasiado heavy, tampoco hice nada muy del otro mundo, la verdad. O sea, simplemente estuve, pues, dando vueltas y he hecho este cofre aparte. Estuve intentando pillar algo de experiencia, no me ha salido la jugada demasiado bien y nada más. Bueno, hoy tenemos que hacer dos cositas. La primera, recolección de minerales. Necesitamos encontrar una cosita, bueno, más que una cosita, una fuente de recolección de minerales fiable. ¿Por qué digo fiable? Porque de momento, o al menos hasta ahora, siempre hemos tenido una recolección de minerales muy nefasta. Y con nefasta me refiero a que meternos en una mina era, básicamente, perdición. La perdición pura y dura, morirnos. En plan, no hay más, no hay más. Era morir. Entonces, lo que voy a hacer será, por ejemplo, aquí mismo hacer una pequeña zonita donde vayamos a hacer, pues, no sé, nuestro pequeño minerío para, bueno, para poder tener algo de, yo qué sé, un lugar. Imaginaos, ¿vale? Hostia, qué suena, bro. Qué suena, qué suena. Que relajen, tío. En fin. Imaginaos, ¿vale? Por algún casual que simplemente se me ocurre algo por el estilo, yo qué sé, de ponerme AFK. O, bueno, AFK fuera de cámara, simplemente a avanzar un poquito, pues, yo qué sé, para hacer tiempo, ¿vale? Porque es cierto que muchas cosas son bastante absurdas o cosas que no realmente nos interesan lo más mínimo. Como recolección de materiales, como, no sé, lo que sea. O recolección de tierra, de piedra, de roca, de hierro, de carbón y todas estas cosas que yo sé que no os importan una mierda. Y que realmente, pues, ahí están y que realmente lo tengo que hacer en algún momento. Y aunque me guste grabar prácticamente todo, sí que es cierto que hay algunas cosas que son más tediosas y tal que no las grabo. Como, por ejemplo, eso, farmear experiencia con personajes o enemigos que no tienen ningún tipo de correlación con nada. Simplemente matarles por aquí. Avanzar un poquito con lo que son, yo qué sé, por ejemplo, construcciones que tampoco influyen demasiado en lo que es la estética de la serie. Ni nada por el estilo o lo que sea, ¿no? Lo típico, lo típico, tío, lo típico. Ponerme a picar carbón en minas así. Bueno, pues nada, eso no lo había hecho y no lo tengo. Así que nada, hoy vamos a dejar eso ya hecho, ¿no? Dejar lo que es la mina para que en un futuro, pues, pueda hacer lo que os estoy diciendo, ¿no? Ponerme de la nada. Algún día que me apetezca, yo qué sé, farmear un poquito o jugar en RLCraft y avanzar un poquito, pues, ponerme por aquí a tope. Que sí, que también podría hacerlo en vídeos de tal, pero bueno. En fin, primero que nada, también me gustaría, antes de seguir, saludar y mandarle un saludito a Ileana Elena Díaz. Que es básicamente, no sé si considera la mujer, no lo sé, voy a utilizar el pronombre la. Una compañera nuestra, o bueno, una suscriptora, una seguidora que, bueno, es bastante fiel, la verdad, no os lo voy a negar. Se ve prácticamente todos los vídeos y yo desde aquí le mando un saludito bastante grande. Porque es cierto que me ha pedido el saludito y yo se lo voy a dar encantadísimo, la verdad. Y no tengo ningún tipo de problema, la verdad. Estoy bastante contento por cómo están saliendo las cositas en general. Y, oye, me alegro muchísimo del canal. Por eso también quiero subir lo que son estos dos vídeos seguidos. Porque me siento, al final me siento incluso un poquito mal por, o sea, no sé por qué, pero me siento incluso un poquito mal por no haber subido vídeo ayer. Y es que, bueno, básicamente, bueno, que para mí es hoy, ¿no? Es que, claro, no he podido, no he tenido tiempo porque iba, a ver, os voy a comentar qué es lo que tenía pensado hacer. Yo tenía pensado, en vez de hacer, en plan, lo típico, ¿no? Grabar un vídeo de Minecraft y tal, en vez de hacer eso, ponerme e ir a casa de mi hermano, que es donde estaba. Y, pues, grabar unos vídeos de Roblox porque eso lo podía hacer. El problema era que lo grabé con una calidad de audio mucho más elevada a la que tengo actualmente, sobre todo. Pero la cuestión es que el vídeo no lo podía editar bien porque no tenía la misma aplicación. Iba a salir un vídeo de mierda porque el mundo y lo que era el juego era también bastante mierda. Nada, nada, no iba a salir un contenido divertido, no iba a salir un contenido que os gustase a todos y a todas. Así que, pues, nada, aquí ando yo, simplemente deseándole a la vida, pues, un poquito de felicidad, sobre todo. Así que, nada, aquí estoy, disfrutando de un episodio que, bueno, van a haber, pues, dos, ¿no? Al final, tío, pues, aparte de esto, os recomiendo también que estéis bastante al tanto del resto de redes sociales porque ya sé que, aunque sí que es cierto que subo también muchos contenidos, o sea, en general, por todas partes, en, por ejemplo, Instagram y tal, sí que es cierto que voy comentando cuando no hago algo, cuando sí que voy a grabar, cuando no voy a grabar, cuando estoy editando, cuando se ha subido un nuevo vídeo, sobre todo eso es importante. Pero, bueno, supongo que a alguna peña de por aquí os llega otra notificación, ¿no? Sobre todo porque estos vídeos, además, duran un montón. Bueno, también otra cosita de las que quería comentaros, o bueno, de las que, por las que quería hacer este vídeo de recolección de materiales, ¿vale? Porque necesitamos un montón de roca, esto ya os lo voy avisando, para hacer nuestra pequeña casita en un futuro. Pues, quería aprovechar y utilizar este vídeo para que sea, pues, como una especie de, ¿cómo decirlo? De disfrutar de momentos tranquilos, momentos en los que no hay demasiada presión, momentos en los que no es todo el rato simplemente éxtasis y movidas full, ¿sabes? En plan, simplemente, un día tranquilo mientras hablo de mis fricadas, mientras hablo de lo mío. Mira, jalapeños, tengo jalapeños, creo que esto me da picante o algo. Y tomates, ole, let's go. Simplemente, pues, un día normal y corriente, o bueno, más que normal, tranquilo, ¿no? En RLCraft, porque la verdad es que la última, o sea, todo lo que llevamos de RLCraft es una locura, tío. O sea, han estado siendo avances constantemente, o avances o enemigos constantemente... ¡Oh, no! Mierda. Vale, espera, 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 espera. Creo que esto lo puedo solucionar bien. Y ahí está, let's go. O avances, o que nos vengan 80 enemigos cada vez que hagamos cualquier cosa, ¿sabes? Y al final, coño, al final eso, pues, genera que los vídeos sí que sean muy caóticos, o a lo mejor no caóticos, pero sí muy entretenidos, sobre todo. Yo también, ¿no? Porque al final es entretenido ver cómo me muero constantemente, pero también son muy constantemente hacer cositas. Y no he hecho al final ningún vídeo aquí, hablando yo tranquilamente, mientras comento un poquito mis movidas, mientras hago y comento mis cosas. Porque al final yo creo que también una de las cosas principales, o una de las cosas más importantes... No, bueno, más que más importantes, una de las cosas que favorece muchísimo lo que es mi contenido, sobre todo el mío, no sé por qué, pero me gusta mucho que sea así, que el contenido que tengo yo sea muy de estar hablando y hablando y hablando y tal. Pero bueno, pues, es como que no se ha dado la ocasión de que tengamos, pues, básicamente ese típico vídeo en el que estamos simplemente hablando de nuestras movidas, simplemente hablando de contenido, etc. Así que ahora es nuestro momento, en pocas palabras, ahora es nuestro momento para hacer eso. Este es el episodio en el que, pues, mientras estoy farmeando materiales y tal, pues hablo de mis movidas. Así que bienvenidos a este episodio, después de ya probablemente un buen rato, un buen rato de habladurías, ¿no? Bueno, vamos a hacer la minería esta de por aquí. Vamos a colocar aquí un poquito de roca para dejar claro que esto es, pues, básicamente nuestro lugar de aposento. Vamos a hacer esto tal que así y vamos a hacer aquí como una especie de pequeño recinto. Mirad esta animación de colocar los bloques, a mí me parece bastante interesante, ¿eh? Es bastante satisfactoria, me gusta. Y nada, pues nada, chicos, aquí estamos haciendo una pequeña construcción y tal. También, me gustaría también de vez en cuando hacer alguna que otra reacción, porque hay una cosa, tío, hay una cosa que me gustaría muchísimo reaccionar con vosotros. Si os parece que es una buena idea, decídmelo por los comentarios, la verdad, me apoyaría muchísimo y me encaminaría bastante a sobre todo el tipo de contenido que os gustaría ver en mi canal, ¿no? Al final. Y es con respecto a la película de Five Nights at Freddy's y es que ha salido otro nuevo tráiler y no sé si os parece bien que lo reaccionemos en el canal. O sea que literalmente reaccionemos a ello. Oye, ¿te puedes callar, puto? ¿Cómo se llama? Regis, ¿no? Sí, que se calle la boca, tío, qué pesado. Madre mía. Bueno, pues eso, que no sé si os apetece que hable del tema, que haga una reacción, no sé, lo que sea. Decidme si os parece bien eso. También me gustaría mucho que la gente que llega hasta este punto del vídeo, ¿sabes? Sobre todo que la peña que viene hasta este punto del vídeo. Porque mucha gente simplemente entra en el vídeo, se queda cinco minutitos o uno y se pira. Que es totalmente respetable, evidentemente, porque, coño, aquí tampoco estoy aquí para retenerte, tampoco estoy aquí para decirte qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Pero sí que es cierto que me gusta que la gente que se queda mucho tiempo, pues que me lo diga. Así que, nada, si vosotros estáis ahora mismo, actualmente, viendo este episodio y estáis por el momento justamente este, decídmelo. Y, nada, os saludaré probablemente en el próximo episodio porque, coño, también es plan de ir fomentando también la interacción entre seguidores y creador, ¿no? Al final, que yo creo que es una parte también muy importante de, hostia, esto está lleno de bichos, gente. Vale, necesitaría encontrar una forma para que no me hayan tantos bichos aquí. Porque este creeper, por ejemplo, tengo aspecto ígneo, pero realmente no sé si es lo suficientemente fuerte. O sea, ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien. Hostia, mira, mira este bicho, mira este bicho. Va a venir, ¿eh? Va a venir, va a venir. Mira, mira, mira este bicho. Este bicho se genera en la oscuridad. En la oscuridad porque, bueno, no sé por qué, pero se genera ahí. Y mira, tiene un sabor similar al filete. Los chupacabras, es un chupacabras. Son deliciosos si te gusta la sangre. Mira, esto, por cierto, no, esto no es. Ah, sí, uy. ¿Y esto? ¿Por qué no podría aumentar esto? Ah, sí. Niveles gastados, 5. ¿Qué es esto? Chance, drop de minerales. Hostia, esto es increíble. Esto es increíble. Y no puedo. Y no puedo subirme más cosas. No, no. Nivel actual, 1. Claro. Hostia, qué guay. Esto está muy bien, ¿eh? Eh, aún así, yo quería ver lo de... Esto es el RLCraft Quest, Party, Noda. Aquí. Esto es, señores. El bestiario. Mirad, mirad. Estos son cada uno de los bichos que nos hemos encontrado hasta ahora. En aves tenemos a esto. En bestias tenemos un montón de bestias, realmente. Y aquí está el chupacabras. Es un poquito raro, pero aquí está, ¿no? Está bastante guapo. Algún día me gustaría, tío, aprender a hacer mods de Minecraft, tío. Estaría bastante interesante. Estaría bastante, bastante interesante. Pero yo creo que está... Está la grúa, ¿eh? Si no me equivoco. Hay que tener cuidado con eso porque no me gustaría que me pille la grúa a matarme, en pocas palabras. Sería una pena. Sería una pena bastante grande. Así que vamos a intentar hacer aquí las paredes estas para poder... ¿Pero qué hace aquí eso? Vamos a colocar aquí las paredes. Intentando evitar que me aparezcan aquí enemigos. A ver. Perfecto. Perfecto. Colocamos esto. Rompemos todo esto. Esto también. Vale, vamos a... Es que esto lo tengo que hacer porque si no me van a entrar enemigos por todas partes y no es plan, ¿sabes? Aunque mira, 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 mira. Ahí hay algo de carbón. Me vendría de puta madre para hacerme alguna que otra entorcha más. Buah, ¿veis? Estos son dilemas, tío, que siempre van surgiendo. En plan, ¿qué debería de hacer? ¿Qué debería de no hacer? Esto mola mucho, además, sobre todo, verlo en lo que es los vídeos y tal también porque, coño, mucha gente tampoco lo muestra. Entiendo que muchas veces el contenido que hago no es tan entretenido, no es tan divertido, la peña no se queda tanto tiempo y tal. Pero bueno, oye, al final, aquí estamos para disfrutar de la vida, señores, sobre todo. Sobre todo disfrutar... Hostia, mira, otro chupacabras. ¿Pueden pasar por ahí? ¿No, verdad? No puede pasar. Chupacabras, ven aquí. Es que, ¿veis, tío? Incluso queriendo hacer un episodio más tranquilo en este servidor, o más bien en este pack de mods, tío, es imposible hacer que sea tranquilo. Es imposible hacer que sea tranquilo este puto pack de mods, tío. Pero imposible, es una locura. Vale, vamos a pillar aquí algo de carbón. Algo del carbón este lo vamos a pillar porque necesitamos un montón. Porque nos estamos quedando escasos porque estamos aquí gastando el carbón en hacer el hierro, en cocinar el agua, en cocinar no sé qué movida de carne, en cocinar no sé qué cosa de lo que sea, ¿no? Y nada. Y me estoy quedando básicamente escaso de carbón, en pocas palabras. A estas alturas ya podría incluso decir que prefiero que me den carbón antes que hierro. Porque tengo incluso más hierro que carbón. O sea, ¿en qué punto hemos llegado que tengo más carbón? O sea, más hierro que carbón, tío. Nada, una locura, una locura. Esto también pasa mucho en mundos survival, en los que ya tienes, por ejemplo, la granja de hierro hecha, lo que sea. Y no tienes, pues, una granja de withers o una granja de cosas. No, no, grúa, grúa, no. La grúa, no quiero que me mate, no quiero que me mate, no quiero que me mate. Ahí está. Eh, let's go, me está protegiendo. Me está protegiendo. Dios, vámonos, vamos a seguir con lo nuestro rápidamente. Intentando evitar a estos enemigos, vale. Vale, ahí, let's go, me está protegiendo, eh. Me está protegiendo mi compañero ese. Let's go, me ha salvado la vida. Dios, el día que me salvó, la vida. El día en el que me salvaron, la vida. Let's go, gente, casi la palmo con la grúa, tío. Let's go. Así sí. ¿En qué altura estamos? Eh, es que esto no lo puedo comprobar. Porque las coordenadas aquí no se pueden ver, tío. Esto es una F. Pero, pero bueno, mira, supongo que no demasiada altura, pero tampoco muy profunda. Al igual no está nada mal, eh, la verdad. La poca altura que tenemos no está tampoco nada mal. Vamos a pillar esto de aquí, que es carbón. Como digo, me hace muchísima falta, tío. Me hace muchísima falta y aquí hay un montón. Let's go, let's go. Estamos avanzando. Esto, ya os digo, hoy es un día tranquilito. Hablando de nuestros temarios y ya dejando de lado lo que es, lo que hemos comentado hasta ahora. Me estoy viendo una serie llamada 21 días, viviendo sin dinero, que es básicamente la serie esta de Nilo Heda, que se está haciendo con Wanjar y Misho. Bueno, los que básicamente están ahí, pues, viviéndola a tope, ¿vale? Mientras, pues, simplemente van haciendo, pues, su vida, mientras, pues, simplemente van pasando y viajando por toda España, ¿vale? Intentando no gastar ningún dinero que sea suyo. ¿Y cómo lo están haciendo? Pues, pidiéndole a los fans dinero, cobrando por foto, vendiendo lápices, tazas, etcétera, ¿sabes? Que es como, coño, al final es la forma más interesante de crear un contenido, porque al final es algo nuevo, ¿sabes? Quieres que no, están haciendo un contenido totalmente original y nuevo. Y la verdad es que me gusta muchísimo, tío. Además, es súper entretenido. Todo lo que son los vídeos que están haciendo, yo me los estoy fumando todos, en plan, me los estoy viendo todos. Al igual que la serie esta de la isla que está haciendo Plex. Igual, 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 igual. Me la estoy viendo y es increíble. Bueno, la de Plex ya ha terminado, que, por cierto, el último episodio es bastante interesante y bastante divertido también. Bueno, en general un montón de cosas, un montón de cosas. La verdad es que me está gustando mucho que en YouTube esté volviendo lo que son los contenidos que no son de resubidas de directos, tío. No sé por qué estoy un poquito hasta el nabo de que en YouTube hayan solamente resubidas de directos y algún que otro vídeo ahí interesante y podcasts, ¿no? Al final YouTube que se está convirtiendo, tío, en resubidas de directos y canales para podcast. Pues mira, a ver, totalmente respetable para la gente que lo hace, pero también me gusta de vez en cuando ver, pues, series como los de Neil, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? Coño, le dan calidad al final a esto. Le dan calidad a lo que es YouTube, tío. Porque al final hay que tener en cuenta que YouTube no solamente es YouTube. YouTube es una plataforma de creación de vídeos, tío. Y claro, si lo que haces es subir contenido en directo, pues, oye, pierde un poquito de calidad, la verdad, los vídeos. Sobre todo cuando no están bien editados o cuando literalmente son resubir vídeos y ya está. No sé, pierden un poquito de calidad y tal y yo creo que tal y como vamos a día de hoy, no, o sea, estamos bien, tampoco estamos mal, pero, joder, la verdad es que preferiría que haya bastante, bastante más vídeos en general, tío. Vídeos normales, ¿sabes? Me gustaría bastante. Oye, en otros temarios, oye, o sea, con la coña ya hemos avanzado un montón. Tenemos un montón de roca que vamos a guardar creo que exclusivamente en estos cofres de por aquí. Vamos a guardar otros materiales como tomates y tal, que bueno, creo que no me caben en ningún lugar, o sea, lo tengo todo a petar de cosas, tío. Pero petar, ¿eh? Está petadísimo todo. Vale, ya está. Voy a pedir un poquito de hierro que tenía creo que por aquí, efectivamente, un, dos, tres. De hecho me lo llevo porque me hace falta. Y me voy a hacer otro pico más y voy a seguir picando un poquito. Es posible que hoy sea el único día o el primer día en el que no muera en todo, o sea, en toda la serie. O sea, el día en el que no muero. El día en el que mi vida no, no, no es una mierda. ¿Me explico? El día en el que no voy a morir por la cara. El día en el que, el único episodio en el que no me muero. Oye, ¿soy yo? Quitar trigo me está dando experiencia. Me da experiencia, ¿no? ¿Es por alguna cosa de las skills y tal de, por ejemplo, de aquí de farming? ¿No, verdad? No, las skills estas son como muy caras. A ver, vamos a... Sí, mirad, mirad, mirad. Me da experiencia. Hola, qué guay. Hostia, pues esto me da muchísimo avance. Esto me ayudará bastante también, sobre todo para conseguir más cositas. Vale, vamos a romper esto y vamos a hacer esto tal que así. Para que puedan aparecer en este bloque lo que son, cualquier cosa que sea esto. No sé si es sandía u otra cosa, no lo sé. Y mirad, aquí hay un montón de flechas, pala, otra pala. No entiendo por qué hay estas cosas aquí, pero bueno, está bien. Algún día también tendríamos que hacer estas cosas, tío. Vale, bien, vamos a seguir mirando un poquito y pillando un poquito más de piedra. Mirad, hostia, mirad, mirad. Con la lluvia se han apagado las antorchas. Habría que también hacer alguna cosita ahí para tapar, ¿no? Vamos a pillar esta roca de aquí, aunque sea de momento, para no tener que gastar demasiada cosa en general. Así que vamos a pillar aquí el mechero, lo encendemos y ya está. Y ahora pues esto simplemente se queda de esa forma y punto. Porque las antorchas estas de aquí en teoría no se apagan. Hombre, si no ya me parecería bastante excesivo, ¿eh? Me parecería todo demasiado caro. Pero bueno, no pasa nada. En fin, seguimos minando, seguimos minando, seguimos minando. Llegaremos, supongo, que hasta una capa bastante profunda. No sé si hasta la Betrock, porque tampoco es plan aquí de llegar 80 metros de profundidad. Pero bueno, sí que es cierto que estaría bien llegar bastante profundito para poder pillar diamantes y toda esa vaina. Porque, coño, el diamante es súper interesante también tenerlo y tal. Pero bueno, en pocas palabras, eso. Y ya está. Y luego ya avanzar, seguir con nuestras movidas. De hecho, mirad, 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 mirad. El personaje ya le va a entrar la esquizofrenia, os lo digo, ¿eh? Voy a tapar esto. Gente, voy a tapar esto. No sé con qué. A ver, voy a quitar esto y voy a ponerme roca en el inventario. Y voy a taparlo porque no quiero que haya ningún tipo de enemigo por aquí que me vaya a tocar los huevos, sinceramente. Es que, por si fuese poco o por si no fuese suficiente, el hecho de que mi personaje tiene esquizofrenia... O sea, es que es literalmente una esquizofrenia crónica, tío. Es una esquizofrenia que le viene cuando veo la oscuridad, ¿sabes? Cuando no ve las cosas, ya está. Está empezando a ver cosas donde no las hay, tío. Y tampoco es plan aquí de que mi personaje se vuelva loco, tío. Que no quiero que me maten. Hoy quiero que en este episodio no muera. Hoy no quiero morir en este episodio. Pero bueno, lo bueno es que como es un episodio tranquilito y tal, es probable que no muramos. Es probable que no muramos. Vamos a tapar esto por aquí. Y ya está. Probable que no muramos porque además, por si fuese poco, estamos simplemente aquí. Resguardados en nuestra propia mina, con nuestras propias dimensiones, con nuestras propias reglas, entre comillas. Con todo lo nuestro, ¿sabes? Oye, también es cierto que mi personaje tiene frío. Pasa temperaturas y pasa también por calor y tal. Estando en la mina, pasa frío, tío. No sé cómo hacer para ponerle, por ejemplo, algún tipo de vestimenta o ropa más, yo que sé, más caliente o algo por el estilo. Porque el hierro es poco aislante, ¿no? Térmico, en teoría. El hierro es poco aislante térmico. Así que no sé qué hacer, la verdad. Simplemente voy a quedarme cerquita de esta antorcha. Que creo que también me va a dar calor. En teoría debería darme calor. Y veis que por aquí los bugs estos de iluminación están saliendo lava y tal. Pues estamos creo que llegando ya a la altura que necesitamos, ¿eh? Estamos justamente llegando a la altura que necesitamos. Si no me equivoco, vamos a tapar esto por aquí. Que no me quiero encontrar un enemigo sin querer. De hecho, mirad, mirad. Esta es la altura que necesitamos. Mirad, aquí está la lava. Aquí hay carbón que no lo voy a pillar de momento. Porque primero quiero centrarme en llegar hasta la alturita. Vale, perfecto. Ya hemos llegado hasta la altura. Vamos a resguardarnos un poquito por aquí. Un momentillo. Vale, y con toda esta piedra, pues simplemente tapamos por aquí. Para que no me aparezcan enemigos por la cara. ¡Hostia, diamante! No me lo creo. Vale, pues espera un segundito. Como esto también lo iba a hacer en un principio. Mirad, mirad. Mi personaje ahora mismo ya se está quemando de calor. De la calor que tiene. Hay que tener cuidado porque suelen aparecer también lo que son entities, ¿vale? Suelen aparecer como una especie de elementales de lava. Que hay que tener cuidado con ellos porque son muy fuertes. Literalmente spawnean lava en donde estás tú. Y lo digo por el episodio anterior, tío. Que ya nos encontramos a uno. Nos mató y fue bastante lamentable. Hay que tener cuidado con eso. Vale, vamos a romper todo esto. Y colocaremos también antorchitas para dejar en claro que aquí mis ilusiones, mis alucinaciones no pueden existir. No tienen permiso a vivir. Perfecto. Pillamos el diamante. Ahí está. Tenemos nuestros primeros diamantes. ¡Let's go, gente! Así sí, tenemos nuestros tres primeros diamantes. Ya podemos hacernos nuestros piquitos de diamante. Que yo creo que también es súper importante para hacer, por ejemplo, el portal al Nether. Que yo creo que en algún momento tendremos que ir. Incluso en el siguiente episodio vamos a poder ir al Nether, ¿eh? Yo creo que es una cosita ya una locura, mi gente. Así que nada, gente. Vamos a dejar el episodio ya por aquí. Espero que os haya gustado una barbaridad. Esperaros un par de horitas y veréis el siguiente episodio donde nos iremos al Nether. Un besazo, gente. Y nos vemos en la próxima.